El hermano del gato Cuba le saca pica a Melissa Paredes y saluda a Leventuro por el día de la madre. Hermano del gato Cuba celebró el día de la madre al lado de su progenitora Ida Alexandra Venturo, actual enamorada del gato Cuba. Recordemos que el hermano mayor de Cuba fue una de las primeras personas que se opuso al matrimonio Cuba Paredes y nunca pudo pasar a la modelo, muestra de ello es que no se saludaban por ninguna fecha especial en redes sociales. Pero esta vez el popular Chapa no dudó en saludar a la empresaria Alexandra Venturo por su día con una instantánea en sus historias en Instagram con la frase Happy Mother's Day y un corazón y adjuntó una foto junto a su cuñada. Rodrigo Gato Cuba engría a Leventuro por el día de la madre. Feliz días mamacita. El futbolista Rodrigo Gato Cuba se mostró muy feliz al lado de su novia, la empresaria Alexandra Venturo. En la celebración por el día de la madre, en sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de la parrilla que realizaron junto a la familia de Ale Venturo y el hermano del gato Cuba, Jorge Cuba. De hecho, los hermanos Cuba sorprendieron a su madre con un hermoso detalle. ¡Ay, hermosos están! Asimismo, Rodrigo Cuba engrío a su novia con un arreglo de rosas rojas Y no dudó en demostrar su amor por las redes sociales con un corto mensaje Feliz día mamacita arroba aleventuro Publicó Gato Cuba en su cuenta de Instagram Es suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina